Para venir el turno, me gustaría invitarme a un viaje a más de este tan prestigioso programa. Poco a poco, vos estáis viendo vosotras. Con Canal 22, está volando ahí. Vos ponen vosotras. La próxima canción es una canción que me gustaría pedir, especial para mi cantar, aunque tu mamá, DJ, llama. Sofía, pero aquí para mi cantar, María, mi mamá. Gostaba una canción. Vos ponen vosotras, me gustaba la mejor canción, como llegué a escribir. Por acá, me gusta cantarle. Vos ponen vosotras, mi mamá, te gusta la canción aquí. Y ahora, esta semana, día de mamá, me quiero dedicar en vosotras, con gente en mi corazón. Vosotros dices, bien para mi mamá, vosotras, mi mamá no te llevó, pero me decidí cantar. Y ahora que me voy a ir a tomar con él. María, mi mamá. María, mi mamá.